Las cosas que me dices El tono con que me hablas Me gusta, tu voz me relaja Porque siento que quiero darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte ahora que no somos libres Porque veo tu boca y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes cuando te estaba buscando Y no cuando me siento tan frágil como hoy Pasó más y caigó Esto se ha complicado Es lo que deseamos Hay alguien a quien le hago daño Porque siento que quiero darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte ahora que no somos libres Porque veo tu boca y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes cuando te estaba buscando Y no cuando me siento tan frágil como hoy Un paso más y caigó Un paso más y caigó en tus brazos Y cometí una locura Pagaré las consecuencias de mi error Un paso más y caigó Un paso más y caigó Frágil Así como se siente mi corazón Por ti Frágil No puedo evitar Sentirme así por ti Frágil Así como se siente mi corazón Por ti Frágil Vivimos pensándonos, soñándonos Deseándonos, amándonos Frágil Así como se siente mi corazón Por ti Por ti Yo me siento frágil Acaré Un paso más y caigó Este sentimiento me está matando Un paso más Un paso más y caigó Caigó en tus brazos Y no lo puedo resistir Un paso más y caigó Es que yo siento que vivo por ti Un paso más Un paso más Un paso más Y no puedo yo controlar Este amor que yo siento Un paso más y caigó Un paso más y caigó Yo sin ti Tú sin mí Un paso más Este amor que me mata Ese amor que no entiendo Ya no puedo más ¡Suscríbete al canal! www.emileza.tv